No la voy a llamar, volver a intentar Porque ya no voy a mirar para atrás No voy a insistir, sin terreno hay Y cuando me busque no voy a estar mal Es que está otra vez acá y ya nunca se baja Volvió a mirar los chats para recordar Esos mensajes de noche esa mañana En los que te decía cuando te amaba Y ya no quiero más nada, no más Ya no confío en tu palabra, no más Se me ignora y después me habla Podrá alejarse pero nunca se baja Quiero ser tu sol en el medio de tu atardecer Y amanecer con vos para carpe diem Que si fue con vos estoy seguro que la pasé Viste tu peón y ahora soy fan de las ciedres Que es inevitable no pensar en vos Es inevitable no ver las estrellas Aunque se hizo tarde aún no sale el sol Y sé que del baile solo la quiero a ella Y para qué vas a mentirte En los que te decía cuando te amaba Y ya no quiero más nada, no más Ya no confío en tu palabra, no más Se me ignora y después me habla Podrá alejarse pero nunca se baja Voy a olvidarte de lo nuestro, borra de tu mente Todos los recuerdos ya no estoy presente Ya y lo siento no quise ofenderte Y te deseo lo mejor con quien encuentres Pero conmigo ya no Estoy en la mía navegando en el mar contracorriente Prohibido el amor Te dejo de seguir reinita si te parece pruente Fumada, bala, pasa, bárbaro Cambiar la cara, agacha el párpado Si escuchar las barras pa' la grabación Mojar las bragas, baja el pantalón Fumada, bala, pasa, bárbaro Cambiar la cara, agacha el párpado Si escuchar la barra pa' la enevación El valorado baja el pantalón Voy a llamar, volver a intentar Porque ya no voy a mirar para atrás No voy a insistir, sin interés no hay Y cuando me busque no voy a estar más Es que estoy otra vez acá y ya nunca se va Volví a mirar los chats para recordar Esos mensajes de noche esa mañana En los que te decía cuando te amaba Y ya no quiero más nada, no más Ya no confío en tu palabra, no más Si me ignora y después me habla Podrá alejarse pero nunca se va